Hola y bienvenidos a Alma Montessori. En este canal siempre te solemos ofrecer actividades para hacer en familia, para hacer con tus alumnos, pero sobre todo actividades en los que tus hijos o tus alumnos sean los protagonistas. En esta ocasión venimos a hablarte de una receta para hacer de desayuno, de postres de después de comer, de media tarde, de media mañana y súper fácil que la van a poder hacer tus hijos prácticamente solos sin tu presencia y que se hace en cinco minutos. Y esta receta es un mug cake y ahora vamos a decirte los ingredientes y los utensilios que vas a necesitar para elaborar. Una taza tipo de desayuno, un chorrito de aceite, un huevo, una o dos cucharadas de azúcar moreno o azúcar normal, según lo dulce que lo vayas a querer, un poquito de cacao, una cucharada de leche, más o menos dos cucharadas de harina. Lo primero que tenemos que hacer es untar la taza con aceite para que cuando saquemos el mug cake del microondas se desmolde muchísimo más fácil. Después en la taza añadimos la harina, el azúcar, a continuación incorporamos el huevo, la leche y el cacao. Mezclamos bien con un tenedor o con una cuchara hasta que no quede ningún grumo, repasando muy bien las paredes de la taza para que todos los ingredientes estén juntos y se integren perfectamente. Ponemos la temperatura del microondas unos 2 minutos a 800 vatios. Este es el resultado y está buenísimo. Esta ha sido la receta del mug cake. Espero que os guste, que la pongáis en práctica. Espero que os haya gustado este vídeo. Tienes en la caja de descripción una foto con la receta detallada para que la puedas hacer en casa y que no se te olvide ningún paso. Y nos seguimos viendo por aquí para vivir, aprender y enseñar con Alma Montessori.